Una persona muy pudiente tenía un sirviente muy fiel, muy buena gente, pero tenía un defecto, se quedaba dormido. Y cuando se dormía, al levantarse, a él acostaba a levantarse y tenía todavía su tiempo largo que estaba como en medio dormido mientras trabajaba. Estaba buscando una solución esta persona. ¿Qué hacer con su sirviente? No lo puede votar, no lo puede. Fue una persona muy honrada y muy correcta. Entonces, ¿qué hizo? Dijo lo siguiente. Miren, cuando tú te levantes, tu primera función va a ser prender la luz. Todas las luces de la casa, todas. En esa época no había luz eléctrica. Tenía que preparar la mecha, el combustible, que puede ser aceite o otro tipo de combustible, y encender, y encendía, y así. Mientras hacía todo eso, ese trabajo lo despertaba y ya estaba listo para su servicio. Esa es la moraleja, nos dice el maquil de Dufna. El santo bendito es, con su gran sabiduría, decretó que la persona debe también trabajar por su parnazá para recibir su servicio, a pesar de que estudie Torah. Estudia Torah, es un sirviente grande de Dios, porque estudia Torah, eso se asemeja al sirviente. Pero se duerme este sirviente. Estudia Torah, y después tiene ocio, y puede caer el pecado, entonces Dios nos dio, que también, aparte de estudiar Torah como regla principal de vida, también trabajemos por nuestra subsistencia. Para que, para que no estemos ociosos, estemos prendiendo luces, que nos van a servir para despertarnos. En el mundo vemos cómo está el mundo, y agradecemos cada día, gracias a Dios que nos diste la Torah. Gracias a Dios que conozco la Torah, y no caí en este mundo como caen los demás, como yo veo a los demás seres humanos cayendo. A eso tenemos que agradecer a Dios. Trabajar y estudiar, me lo he dicho, estudiar y trabajar. Baruch Hashem de Olam, Amén.